Este es el proyecto de huertas comunitarias implementado en el plan de desarrollo Calarca para todos y que el alcalde Luis Alberto Balcero Contreras quiere implementar en todo el municipio. Nos dimos a la tarea un trabajo en equipo liderado por la administración municipal en compañía también de la comunidad de la vereda. Implementamos una huerta comunitaria, sabemos lo importante que es el alimento y lo importante también que es los campesinos. Desde niños hoy se les está dando una capacitación a los estudiantes de la escuela, cómo poder cultivar. Un bello día tuvieron los pequeños de la institución educativa San Rafael, sede Pradera Alta. Hubo charlas de siembra, construcción de huertas escolares, la importancia de los abonos orgánicos y las semillas. Todo esto dentro de la celebración del tradicional mes de los niños y niñas. Un almuerzo y regalos terminaron con la tarea del día. Alcaldía Municipal conmemoró el Día Mundial de la Danza con importante evento en la Casa de la Cultura. En el acto participaron más de 17 organizaciones artísticas. Es una actividad propiciada por el Ministerio de Cultura, el cual busca que en todo el territorio nacional, todas las instituciones que propenden por el desarrollo artístico y cultural de nuestro territorio nacional, visibilizar en el Día Internacional de la Danza. En homenaje a Jean-Jacques Nover, es uno de los bailarines franceses más importantes que tenemos dentro de la danza contemporánea y clásica. Con actividades como esta, la Villa del Cacique se consolida una vez más como un eje promotor de las artes y la cultura. En un importante sector rural de Calarca, conocido como San Rafael, la Administración Municipal realizó una importante jornada de reforestación. Estamos el día de hoy realizando una actividad junto con Coltenciones, el Ejército y el Ministerio del Medio Ambiente, donde realizaremos el enriquecimiento vegetal en un predio de conservación estratégico del municipio de Calarca. En este bello y fresco paisaje de conservación de la Alcaldía de Calarca, ubicado en la vereda Buenos Aires, se sembraron 150 plantas nativas para preservar el ecosistema. Estrategias enmarcadas en el Plan de Desarrollo Calarca para Todos.